En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor sandungueaba el Negro José Y en el color de la noche sobre su piel Es muy feliz sandungueando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el calor de aquellos ojos parece hablar Y su camisa endialada me hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Y en el baile es una pieza verse muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José La, 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 la Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé, amigo negro José, yo te digo porque sé, amigo negro José.